Entonces, pues yo creo que ya basta, son cinco años. Él puede contabilizar, penalizar, concertación política, atención ciudadana. Y bueno, siempre han sido negativas. Tal parece que aquí no se atiende, salvo que sean políticos y que sea algún interés de ricos, porque a eso sí se les atiende. Eso para mí es discriminación, porque soy pobre, porque soy jodida. Y por eso no se me dio, y no se me hace justicia. No estoy pidiendo que me mantengan, no estoy pidiendo que me den nada más que justicia, que se investigue el caso de mí. Y entonces, ¿para qué él se entere? Para que él sepa que estoy aquí. Y yo creo que lo sabe. Entonces, yo espero que haya alguna respuesta, que ya no hay nada. No, ya ve que... Entonces, cuando yo tenga alguna novedad de... Adelante, pues aquí vamos a estar hasta que... Y sí lo que quiero reiterar es que yo no estoy viniendo agredida, estoy protestando. Estoy pidiendo una cita, porque me dicen que esta señora anda fuera de México. Una cita. Y no han sido capaces de dar una cita. Desde las 4 de la tarde que estamos aquí, es la solución. Y no ha habido una respuesta. Y la otra es que la señora Yolanda, ¿sí? No ha tenido la capacidad de bajar y decir ella. Tiene que estar mandando a varias personas para decir una respuesta. ¿Sí? Tal parece que estamos viniendo a ver si nos podemos ver la cara o no. Frente. Ella me amenazó de que esto se cierre si yo no consigue. Yo no tengo nada que consigue aquí. Quiero una respuesta y quiero una solución. Y que se respete el acuerdo que se tenía de la recomendación. Esos son mis empleos. Entonces, bueno, independientemente de que estemos en la espera de los tres años de propuesta, ¿ya han planteado eso? Sí. Acabamos de cambiar. Sí. Y otra cosa que les pido es que no haya represión. Porque si hay represión va a ser peor. No, de hecho, mire, yo ya lo dije, ya reporté que se debería estar en la espera de alguna manera en un problema porque se estaba afectando a la cantidad de gente. Yo puedo entender que afectamos a los transcentes, a los automovilistas. Pero también tengo conciencia de que estoy siendo violentada yo a cinco años y que no se haga por qué. Se me violentada porque no me dan una cita tan simple como una cita. O sea, ¿a qué vamos a llegar? Yo te digo, mi jefe está tratando de ver si hay alguna propuesta ojalá. A ver si yo así pensé. No puede que sea tan difícil. Ahora, la verdad, dígale a su jefe que no sé hasta dónde llegue su capacidad de dialogar. Pero, pues no sería más fácil hablarle a esta señora Perle que dé la cita. Ahora, si no puede, pues que le hable su otro patrón, este, Macera, que le hable y que le diga, dale una cita ya. ¿Usted sabe que es un organismo autónomo? No, 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 no está sujeta a la cita. Pero casualmente es tan autónomo que les avisa a ellos a ver qué se puede hacer, o sea, qué autonomía es real. ¿Sí? Para darme una cita hay autonomía, ¿sí? Pero no hay autonomía para avisarle a la Procuraduría que se consigue, que le están pidiendo permiso a la Procuraduría de hacer una recomendación cuando se supone que es autónomo. Para mí es una respuesta absurda, así absurda totalmente. Pero bueno, pues lo único que me dice es que es la misma. No, 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 no.